muy buenas a todos como están un placer como siempre estar con ustedes comandantes pilotos tripulación en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que nos va a atraer el parche 3.14 y algunas perlitas más que tendremos en el transcurso del año también vamos a estar repasando la sección de comentarios del vídeo anterior así que no se pierdan el vídeo que va a estar muy interesante nos vemos juntos dale vamos podríamos decir que el parche 3.14 se encuentra casi a punto de entrar en etapa de testeo a mano de evocatis y sos nuevo en star citizen y no sabes quiénes son los evocatis bueno te cuento que es su nombre aunque parezca sectario este grupo de jugadores son los elegidos por cloud imperium games para testear las primeras versiones de cada parche si bien es cierto que son los primeros en recibir las novedades también las padecen con creces aunque lo parezca no es fácil la tarea que realizan el parche 3.14 prometía ser un gran parche poco tiempo atrás pero sin embargo y por razones que sólo si puede conocer recibió un recorte general en todas las tareas que figuraban entregables en dicho parche esto acabó dejándolo prácticamente como otro parche más vacío de contenido en cuanto a mecánicas y jugabilidad se refiere repasemos que tenía originalmente este parche y cómo ha quedado originalmente en locaciones ofrecía al planeta cruzader un viejo conocido del verso junto con su ciudad horizon luego en gameplay tendríamos el radar y escaneo para el modo fps el inventario físico las mejoras para el radar de la nave la tecnología de curación el rework en el sistema de misiones para guía y control de los mismos el modo operador de misiles la tecnología de hackeo el sistema de leyes en su versión 2 que añade rendiciones y el poder curar a diferentes npcs algo que llegaría además con nuevas misiones luego en naves encontraríamos a la constelación taurus en armas e ítems la herramienta médica cure life como así también la multitool greycat destinada a curación por último en coretech la migración de todo el sistema de archivos xml a data core la primera versión de módulos para naves y el reemplazo de la tecnología de spud de todo esto bueno veamos qué ha quedado cruzader ha sobrevivido al recorte junto con horizon recordemos que este sería el cuarto planeta en star citizen junto con microtech hurston y hardcore la gran diferencia con sus colegas de stanton será su composición gaseosa y la ciudad flotante que posee eso en lo que respecta a locaciones luego tenemos en gameplay la integración del sistema de condensadores de energía se mantuvieron las mejoras para el radar escaneo y ping como también el sistema operador de misiles el rework del sistema de misiles para su guía y control y el sistema de rendición que se añade al sistema de leyes luego en naves encontramos el rework del hud de las naves con el que esperamos poder ver todo de manera correcta sin importar el color de fondo que tengamos un de turno y también se mantuvo la constelación taurus nave que viene podríamos decir unos años retrasada pero haría su entrada al verso con toda la gloria para completar así la serie constelation te recuerdo que esta nave estuvo a la venta hasta hace poco tiempo con un costo de 150 dólares pero se estima que en su salida pueda llegar a los 180 aproximadamente por último en coretech sólo quedaron las nubes volumétricas algo que no sorprendió a nadie ya que éstas forman parte de cruzada podría haber alguna sorpresa bueno se nos viene una nueva actualización del roadmap y podríamos decir que será la última antes de que el parche 3.14 comienza a ser testeado así que todas las novedades que vayan surgiendo te las voy a traer al canal como siempre ahora con esto dicho no puedo acabar el vídeo sin mencionar que el parche 3.15 pasó a ser el candidato del año ya que no sólo tenía tareas interesantes sino que además ha recibido varias de las que se encontraban en el parche 3.14 hacking rol médico inventario físico bombas minas la redimer la hércules a 2 la cutader ares o las herramientas de curación son algunas de las tareas que tendrá dicho parche algo similar ocurre con el parche 3.16 donde incluye tareas como la primera versión del salvage o el rework del vuelo en eva incluso la llegada de la tan esperada pulse sin dudas que lo más atractivo se encuentra de cara a finales del año 2021 también antes de fin de año veremos algunas características nuevas como los hospitales de new avash área 18 y horizon al igual que las clínicas de diferentes estaciones incluida también la de grimex la refactorización del sistema de carga también estará presente antes de fin de año el traspaso de diversos aspectos que forman parte del verso a la tecnología de building block la primera interacción del sistema de soporte vital el refueling de nave a nave o alguna sorpresa que no se espere en la citizen com recordemos que la última citizen com fue en el año 2020 y vimos por primera vez un salto a través de un agujero de gusano desde el sistema stanton a pyro las primeras interacciones del server machine se van al primer trimestre del año 2022 así que quizás ese sea el momento que veamos el segundo sistema dentro del verso entonces será este 2021 para star citizen otro año más que pasa sin pena ni gloria o lo mejor está por venir bueno sólo el tiempo de velar a esta incógnita y desde este lado no nos quedará más que esperar que mejoras como vulcan en 12 y calle u otras se vayan culminando como así también aplicando de manera exitosa para que la experiencia sea cada vez mejor dentro del verso bueno todavía no me recupero mucho de la gripe así que si me escuchan la voz bueno un poco rara les pido disculpas pero no quería dejar pasar la sección de comentarios otro vídeo así que vamos con los comentarios del vídeo anterior como siempre les digo si quieren dejar algún comentario alguna pregunta alguna consulta alguna opinión déjenla que en cada vídeo la vamos a estar repasando así que vamos con el comentario de daniel rivas que nos dice cómo estás excelente vídeo como siempre con respecto a las naves alienígenas me gustan pero no compraría una pero si me gustaría verlas volar por el verso con sus seres alienígenos bueno quien te dice que pronto en un futuro no tan lejano podamos ver algún vanu algún vándul algún cian o porque no alguna raza nueva que se les ocurra y metan ahí en el lore y también trasladen eso al verso un saludo daniel andrés marín nos dice me la he pasado todo el día viendo tus vídeos muchas gracias andrés y los que me faltan que buen trabajo hacer si dicen muchas gracias andrés nuevamente la gente de absoluto cero syndicate de azs estupendo resumen muchas gracias a la gente de azs vamos por acá con anders horneo que nos dice el poder acceder a estas naves es original yo de momento me plantó referente a comprar más naves anderson no no quiere comprar más naves a mejorarse tomar medicamentos y a descansar si no sé si tanto medicamento pero si como siempre un buen matecito estoy tomando por la garganta como siempre ya saben una tradición del canal el yema nos dice es difícil recomendar la railing quizás para comerciar en zonas con relativo peligro un poco más segura que una julbe y apta solo para quienes su estética no torpede la inmersión bueno si la estética de esta nave bueno juega un papel no a mí me es imposible solo veo un cacharro transformen transformar todos nos hemos acordado en algún momento de los transformers cuando la vimos pasar de una silueta a otra no cuando se transforma en esas dos posiciones que toma la verdad es que no puedo con la estética siano antes me quedo con la taurus y pienso igual que vos le manes gracias por por pasar las pibes ahora las pibes querido dice las colis ya me parecían bastante aparatos as pero esta es llamativa pero yo por ahora paso bueno sí sí demasiado muy bastante aparatos a no pero las conis son las conis las pibes son ya una tradición dentro del universo no pi hola pi querido dice grande tech el negro morfeo negro morfeo te respondí el comentario nos dijo fundí la reclaimer y compré está pensando que era volable me comí la mague olé bueno no negro te comenté con la reclamar no el reclamar hay que tenerla ahí es intocable intocable igual leí tu respuesta y muy bien endymion nos comenta a mí me parece que el vacío que llena es el de naves espaciales que parecen naves espaciales y no aviones un hermoso diseño saludos desde cruz del sur y una pronta recuperación antes que nada un saludo a los chicos de cruz del sur me encantan sus vídeos quiero decírselos ya se los he dicho ahí en algún comentario un matecito con limón nos dicen bueno no tendrá limón este pero está rico igual cuervo solitario cuervo un saludo a recuperarse me gustan las aliens pero nunca para mí con esta hice una excepción últimamente es complicado llenar una nave grande en los puestos avanzados de materiales con buen margen si es cierto voy a agarrar cualquier nave cualquiera y ni hablar una c2 con la capacidad que tiene una c2 ir a un puesto avanzado e intentar llenarla con algún tipo de commodity bueno se vuelve realmente un problema hay bueno todos los stocks son cortos y con una max o ésta puede bastar en referencia a la raíz bien luego tenemos eduard suárez vamos a ponerlo por ahí que nos dice pero esta nave no saldrá para la alien week no hasta ahora es un concepto correcto eduard y muchas gracias por pasar siempre que te leo siempre ahí en el canal y por último ronico nos dice es horrible dame una lt y yo también quiero una lte y si alguien me la quiere regalar bien aceptada será en el canal bueno muchas gracias a todos por pasar y como les dije al principio dejen sus comentarios sus opiniones lo que piensan bueno lo que quieren hablar de star citizen y lo vamos a estar repasando en el próximo vídeo bueno hasta acá el vídeo del día de hoy espero que les haya servido gustado e informado ya saben comandantes que de ser así pueden dejarnos esos likes para valorar nuestro contenido también pueden compartir el mismo para ayudarnos a crecer y si no están suscriptos bueno suscríbanse que siempre van a ser bienvenidos en el canal recuerden que pueden seguirnos en diferentes redes sociales que van a encontrar en la descripción del vídeo y sumarse también porque no a nuestro disco para compartir partidas dentro del verso así que sin más nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida y ya saben comandantes tripulación si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós y